El punto digital es una política pública de orden nacional, digo que lleva ya 10 años de desarrollo en todo el país y que el gobierno local trajo a la ciudad hace aproximadamente 2 años y medio. La propuesta del punto digital básicamente es, o el objetivo digamos, es achicar la brecha de acceso a las nuevas tecnologías. Esto quiere decir que nosotros a través de distintos tipos de actividades que desarrollamos en el espacio lo que tratamos es que la gente que no tiene acceso a internet ni a una computadora pueda acceder a capacitaciones, por un lado, que es como el fuerte del espacio, pero también brindamos otro tipo de servicios. Uno de los servicios más importantes que brindamos en este espacio y que lo hacemos desde que abrió el punto digital es lo que nosotros llamamos asistencia en trámites. Eso lo realizamos de lunes a viernes de 8 a 13 horas y consiste básicamente en poder brindarle asistencia a aquellas personas que tienen que hacer algún trámite que implica la utilización de una computadora o de internet y no saben hacerlo. Entonces, junto al equipo con el que trabajo habitualmente, lo que hacemos es ayudarlos a hacer esos trámites, puede ser ante la ANSES, ante la FIP, ante una banca privada, digamos, o sacar un turno, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de trámites pueden venir a hacerlos acá y nosotros los asistimos para que se vayan con el trámite terminado. O sea, le enseñamos a hacer el trámite, pero además hacemos el trámite por el que vinieron, digamos, ¿sí? Como para que la próxima, si pueden hacerlo en sus casas, lo hagan desde sus casas y si no, que sigan viniendo aquí el espacio a realizarlo. Hoy está alojando el punto digital un taller desde la universidad. ¿De qué se trata y cómo es la articulación general con la Universidad Nacional de Río Cuarto? En general, digamos, ninguna de las actividades que se realizan en el punto digital, salvo esta que comentabas recién del servicio, digamos, de la asistencia en trámites, es únicamente del punto digital. En general, trabajamos en articulación, ¿sí? Trabajamos en articulación con otras dependencias del gobierno municipal. Y en este caso con la universidad ya se vienen dando una serie de talleres, este en particular de desarrollo de aplicaciones para celular. Nos pareció muy interesante la articulación, básicamente, porque tiene mucho que ver con lo que es el punto digital, digamos, con esto de las nuevas tecnologías. Y por otro lado, con un taller que ya venía desarrollando la Secretaría de Extensión, pero que no tenía un espacio físico donde darlo. Entonces, nos juntamos, nos pusimos de acuerdo en cómo hacerlo, cómo implementarlo acá, y este ya es el cuarto taller que damos en menos de un mes. Digamos, son talleres cortitos que tienen una duración de dos encuentros. ¡Gracias!